Hola niños del Kinder Eagles, Kinder Tigers y Kinder Sharks. Hoy día en matemáticas vamos a aprender algo muy entretenido. Vamos a aprender a descomponer números. ¿Qué será descomponer números? Bueno, descomponer es separar números u objetos para formar otros números. Y para esto te voy a pedir que tengas una hoja de blog. Si no tienes blog puede ser papel de diario, revista, cualquier cosa. Y algo con forma de círculo. Y también el otro material son botones o legos. Yo junté botones, pero tú también puedes hacerlo con legos o con cualquier joyete que tengas. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Listo! Mira, yo con este plumón y con mi mano bien firme, que no se me suelte mi pote, voy a marcar uno... ...dos... ...y tres círculos. ...y voy a unir aquí y voy a unir aquí. Ese es el dibujo que tú tienes que tener para que podamos trabajar la descomposición de números. Y el otro material que te voy a pedir son botones o porotos o legos, lo que tú tengas. Diez unidades. ¿Listo? Ya niños, ahora que ya tenemos nuestro dibujo, vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a poner aquí el número siete. Number seven. Bueno, y yo tengo botones, voy a poner en esta casa siete botones. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora yo quiero descomponer el número siete. Entonces, en este círculo voy a poner dos. Y acá, ¿cuántos me quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, siete es igual a dos más cinco. Y en tu cuaderno, tú puedes anotar así, mira. Vamos a trabajar el siete. Entonces, tú dices siete es igual a dos más cinco. Cinco. Veamos otro. Veamos. Nuevamente, los siete en mi casita porque es el número que estoy trabajando. Y puedo decir que aquí quiero poner uno, dos, tres, cuatro. Y aquí quiero poner uno, dos, tres. Entonces, siete es igual a cuatro más tres. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Súper bien. Entonces, aquí, en nuestro cuaderno, vamos a anotar que siete también es igual a cuatro más tres. Entonces, ¿habrá otra? Veamos. Pongo los siete en mi casita. Y quiero poner acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis botones. Y aquí, uno. Entonces, siete es igual a seis más uno. ¿Contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Anotamos aquí en nuestro cuaderno que siete también es igual a seis más uno. Y esto lo puedes hacer con todos los números. Por ejemplo, puedes trabajar con el número ocho y para eso tienes que tener en la casita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lo vas descomponiendo acá. O si quieres trabajar el número nueve, en la casita tienes que tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve botones. Y lo descompones acá. Y así puedes hacerlo con el seis. Y en esta casita tendrías que dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis botones. O puedes trabajar con el cinco. Y en nuestra casita dejamos uno, dos, tres, cuatro, cinco botones. Y vas jugando a descomponer. Esto es súper entretenido, niños. Y además les mandé unos desafíos que van a ver al final. ¿Ok? ¡Buenos luck! Ya niños, y para terminar, esos desafíos que te mandé, copia todas las descomposiciones que puedes hacer con esos números. ¿Ok? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!